El mundo antiguo adoraba los enigmas. Un truco común era utilizar números para ocultar un nombre. En los alfabetos griego y hebreo, a cada letra le correspondía un número. Por lo que si se sumaba el valor total de las letras de un nombre, se obtenía un código numérico. Aquí tenemos un buen ejemplo. Ana, escrito con mayúsculas griegas, que casualmente coincide con nuestro alfabeto. El número de A, alfa, es una, y el número de N es cincuenta. Por tanto, si utilizamos la aritmética, acabaremos calculando que ciento dos es el número de Ana. Inscripciones antiguas que han sobrevivido sugieren que este juego tenía un propósito principal frívolo. Hay uno bastante bonito que se encontró en Pompeya, escrito en alguna pared. Amo a una chica cuyo número es el 545. Ella sabía que su número era el 545. Otros tal vez tendrían que pensar un poco para descubrir de quién se trataba. Sin embargo, para Juan este juego es de vida o muerte, nos proporciona el enigma al revés. Da el número e invita a su audiencia a descubrir el nombre. En el Apocalipsis escribe, dejad al que tenga entendimiento calcular el número de la bestia, porque su número es humano. Su número es 666. Para los historiadores la respuesta es obvia. La mejor explicación es que Juan pensaba en el emperador Nerón. Y si escribimos el nombre César Nerón con el alfabeto hebreo, lo que obtenemos es esto. 50, 200, 6, 50, 100, 60 y 200, que luego, con un poco de aritmética, nos da el número de César Nerón. 666 parece ser un código antiguo que une al emperador Nerón con el número de la bestia. Sin embargo, una serie de documentos descifrados recientemente han cuestionado si 666 es realmente el número de la bestia. Hace 100 años, un grupo de arqueólogos británicos que realizaban excavaciones en la antigua ciudad egipcia de Oxirrincus hicieron un descubrimiento fascinante. No se trataba de ningún tesoro enterrado, sino de un vertedero a unos 10 metros de profundidad. Este vasto tesoro se llevó hasta Oxford, donde se limpiaron los documentos, se catalogaron y se tradujeron. En el año 1999, un fragmento de un papiro se identificó como un extracto del siglo III del Apocalipsis. Un examen más detallado reveló que el número más infame del mundo no era lo que parecía. Aquí tenéis un pequeño fragmento. Fue escrito por algún buen escribiente que lo escribió con letra clara y de forma útil para los demás, aunque también con algo de prisa. Y esa es la línea en la que se habría leído. Dejad que aquel que tenga entendimiento calcule el número, que habría estado en alguna parte por ahí, y luego tres letras representando un numeral. Las letras son G, que representa 600, y Ota, como nuestra I, que representa el 10, y Sigma, que representa el 6. Por lo tanto, es más evidente que el número es 616. Si el número de la bestia es 616, la suma total no da el nombre de Nerón. En consecuencia, el número sugiere que el objetivo de Juan era otra persona. Si aplicamos el mismo juego de números, obtenemos otra figura odiosa, otro emperador romano. Calígula fue emperador desde el año 37 al 41, y de hecho Calígula era un mote. Su verdadero nombre era Cayo. Si cogemos el nombre de Cayo César y lo escribimos en griego, obtenemos Gaius César. Si damos un valor numérico a cada una de las letras de ese nombre, obtenemos 284 para Gaius y para César, 332, lo que suma 616. La razón por la que Juan pudo ver a Calígula como la bestia, se debe a una decisión controvertida que tomó el emperador durante su corto reinado. Calígula ordenó que construyeran una estatua de sí mismo y la colocaran en el templo de Jerusalén. Esto era una blasfemia para los judíos, porque el templo estaba dedicado a su único y verdadero Dios. Es posible que este acto de un emperador romano, que defendía todo lo que los cristianos consideraban inaceptable del poder imperial, les pareciera igualmente inaceptable.